Que el grupo terrorista de Hamas le agradezca a Gustavo Petro por romper relaciones con Israel es una vergüenza mundial y un síntoma aterrador para los colombianos sobre quién gobierna. Los criminales califican como una victoria al hecho. Es cierto, como lo dijo el canciller de Israel, Petro es antisemita, está lleno de odio y decidió ponerse al lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad. Que quede claro, Colombia no es Petro, Colombia no es de Petro. Contundente mensaje de la periodista y directora de Semana Vicky Dávila a través de su cuenta x arroba Vicky Dávila.h